¡Salve María! ¡Ya llegaron! Acabo de terminar de escribir esta carta para una persona muy especial. Solo que tengo un problema. ¿Quién me puede hacer el favor de llevar esta carta? ¡Necesito mandar esta carta hasta el cielo! Una carta para Dios Andrecito siempre fue un niño muy bueno, educado y obediente. Cuando aún era bebé, sus papás murieron y vivía con su abuela, Doña Clara, que lo cuidaba con mucho cariño. Ella se dedicaba a hacer dulces, pasteles y bocadillos para sustentar a los dos. En la pequeña localidad, todos los conocían, pues la piadosa señora iba a misa muy temprano y llevaba a su nietecito de la mano desde que comenzó a caminar. Todavía no había hecho la primera comunión, pero ya había empezado a ir a la catequesis incluso antes que a la escuela. Durante la misa, permanecía quietecito, prestando mucha atención en cada movimiento del sacerdote, sobre todo en el momento de la consagración. Cuando de rodillas y con las manitas juntas, decía bajito lo que había aprendido de su abuela. Señor mío y Dios mío. Como a Andrés le gustaba ayudar, cuando llegaba a casa, colocaba los pasteles, galletas y chocolates en sus respectivos moldes. También decoraba los pasteles de cumpleaños, haciendo bonitas figuras. Y se encantaba con los colores. Rezaban todos los días el rosario, frente al oratorio de Nuestra Señora que tenían en la sala. Y después de la cena, llegaba el momento preferido de Andresito, la hora de los cuentos. Entre todo, lo que más le agradaba eran los caballeros con espadas afiladas, las alas multicolores de los ángeles y la dulce mirada de Jesús y la bondad de María. Así iba creciendo Andrés, piadoso, responsable y muy inocente. Una mañana, su abuelita sintiéndose muy mal, no pudo levantarse de la cama. Y Andresito, afligido, salió corriendo en busca de ayuda. El médico del pueblo, al examinarla, le recetó una serie de medicinas, mucho reposo, y la mandó a la capital, donde encontraría buenos recursos para tratar su enfermedad, aunque un poco caros. Después de una semana, el niño decidió escribir una carta con su genuina letra infantil. Cerró el sobre y salió de la casa. Entró en la iglesia y cuando iba a meterlo en la cajita de limosnas, le interrumpe un distinguido señor. Entonces, Andresito le explicó la situación y que su abuela siempre le había enseñado que todo lo que pedía el buen Dios con fe, él lo concedía. El interlocutor, enternecido, le dijo. Dame la carta que la encaminaré a su destino. Pero, ¿dónde está la dirección para la respuesta? No es necesario. ¿No sabe el buen Dios dónde vivo? Claro que lo sabe. Pero, ¿me la puedes decir para que yo también la sepa? Andresito volvió contento a su casa, seguro de que el buen Dios estaba leyendo su carta y, por lo tanto, el caso estaría solucionado. Al día siguiente, el hombre de la iglesia tocó el timbre. Era un gran médico de la capital que conocía muy bien la enfermedad de Doña Clara. La trató el tiempo necesario hasta que ella pudiera volver a hacer sus dulces y pastelitos, volver a frecuentar la iglesia y cuidar de Andresito, que no veía el momento de hacer su primera comunión. Como Andresito, tengamos la entera confianza de que Dios siempre nos ayudará en cualquier necesidad. ¿Y quién será nuestro mensajero que llevará nuestros pedidos al buen Dios? Nuestro ángel de la guarda. Dirijámonos a Él para que siempre nos ayude a pedir el auxilio de Dios en todos los peligros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme, gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! Amén. Amén.